Hola, ¿qué tal queridos amigos? Bienvenidos una vez más a esto de fútbol en un día cargadito, cargadito, porque venimos de vivir ese vibrante partido, vibrante, no, 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 y es que no fue vibrante, muy, muy discreto, en realidad muy discreto, señores, lo que ocurrió entre Vélez y Barcelona, donde el equipo argentino se termina llevando la victoria en la llave de ida por los octavos de final, con un solitario gol de Lucero, muy tempranero, y bueno, pues vamos a estar analizando ese partido desde ya, ustedes todos bienvenidos a que comenten en las redes sociales, opinen, ¿puede Barcelona dar vuelta a este resultado justamente en la vuelta, el próximo miércoles, cuando se dispute los octavos de final y se cierra esta llave? Bueno, pues todos ustedes bienvenidos ya a comentar en las redes sociales, y de entrada, de entrada, nos metemos en lo que fue este compromiso, donde Bustos no quiso, no quiso tener de excusa la para por Copa América, la para y la falta de ritmo de competencia, más bien reconoció que por ahí faltó un poco más de asociación y juego, en Barcelona, que se le terminó complicando, Esteban André, bienvenido a esto de fútbol, ¿qué viste de este compromiso? ¿Qué pasó con Barcelona? No logró mucho, la verdad, y tampoco es que era merecido que se lleve un empate, o sí. Hola, David, compañeros, buenas noches a toda la audiencia. Mirá, yo creo que el partido, obvio, lógicamente no hay excusa, porque los dos equipos vienen con falta de encuentro, porque, bueno, sus torneos estaban paralizados. Yo creo que entre Barcelona y Vélez no hay diferencia, son dos conjuntos muy parejos, el primer tiempo se lo lleva Vélez, un poco más cómodo, tuvo un poco más el balón, encontró pases de línea, por ahí lo que habíamos hablado, cuando Barcelona sale a presionar un poco más arriba, tiene muchos espacios atrás de la espalda de los dobles cinco y los centrales, y ahí como sufre un poco, el segundo tiempo creo que Barcelona lo fue a buscar, dijo, necesito un gol, porque cuando vos haces el gol de visitante tenés otro aire hacia el próximo encuentro, y generó situaciones, tuvo una de Quito Díaz, si no encontró ese pase, y no encontró el Quito Díaz, espacios, detrás de los dos volantes. Retrocedí a buscar la pelota a mitad de cancha, y de ahí armaba juego. Creo que hay un pequeño, pequeño bajón en los colectivos futbolísticos, por el tema de la para, lógicamente, no volvió bien Barcelona, a lo que nos había acostumbrado, pero la serie está muy pareja, para mí tiene muchas chances Barcelona de poder clasificar. Así es, así es, definitivamente que todo queda todavía abierto, un único gol de visita, no pudo sacar quizás esa ventajita de sacar un gol justamente en la visita, para por lo menos sortear mejor la vuelta, pero... Javi, perdón. Sí, sí, este va yo. Para cerrar, no me gustó Pineda y Quiñones por los laterales, no me gustó, me parece que los dos son laterales, habría que poner un volante un poco más ofensivo ahí, o inventarlo Adonis, pero me parece que tuvo poca profundidad por esa banda. Sí, sobre todo en ese primer tiempo fue la solución que encontró Bustos al reemplazo de Michael Hoyos, pues que no pudo viajar justamente por lesión, pero, abogado, muy buenas noches, un primer tiempo donde Barcelona no encontró fútbol, de hecho tuvo que ir mucho más al choque, y en la segunda parte ya premiado por la búsqueda de un tanto, pues sí hizo una presión un poco más alta, buscó un poco más el arco rival, y los cambios que tampoco es que fueron muy contundentes o hicieron mayor diferencia, ¿no? Abogado, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenido. A ver, ahí ese gol de siete minutos te mata a cualquier planteo, y es un gol que sale de banda, y donde está Guidats, con la ayuda de Ginetti, que le hacen una pared, y se mete también a conversación Hanson, tres jugadores, te hacen una pared, y allí faltó marca. Viveza, la viveza es prestigiosa dentro de esta clase de partidos, donde no se puede tener error. Allí faltó marca, porque estos la tocaron sin que nadie, hasta que Guidats la levantó Lucero, ahí hay otro error en marca, porque está León y está Piñatares, son altos, y ninguno de los dos nos toman a Lucero que cabecea. Un error de conceptos y de interpretación terrible a los siete minutos. De Ibel estuvo, un poquito de dominio, no fue tan dominio abrumador tenencia de la pelota, jugando un talento que para mí fue la figura en el primer episodio por parte de los argentinos, Centurión, jugaba detrás de Lucero, tuvo siete recuperaciones de pelota Centurión, Barcelona poca posesión de pelota, porque el cinco de Barcelona no genera fútbol, entonces cuando usted lo tiene a Molina marcado como lo marcaron, porque Cáceres hizo un partido muy bueno por parte de los argentinos, muy bueno Cáceres, y Molina era el encargado, pero siempre había marcas sobre Molina, entonces se desconectaba el cuadro. Hay varios episodios donde se acerca al cinco, el diez de Barcelona, lo cual se pierde, ¿qué? Sorpresa e iniciativa. Segundo episodio, Barcelona lo nivela, el partido fue también un poquito mejor Barcelona que Vélez, los cambios al cuadro amarillo no lo mejoraron, porque pensamos nosotros que la falta de posesión de pelota, cuando hay falta de posesión de pelota usted ya no va a ver los laterales corridos, y Castillo estuvo muy bien presionado, le hacían doblaje en marca, Pineda se dedicó más a marcar, pero la generación de pelota en Barcelona subió, y ahí apareció Castillo, ahí apareció Castillo, tanto así que Vélez termina con doble nueve, y Barcelona hace cambios puesto por puesto, porque entra Mastriani por Garcegi en la mitad de la cancha, Matías va al terreno de juegos, Carcelén, quizás un poquito para convencerse que en los últimos 25 minutos no le pueden hacer un gol y puede hacer algo arriba en campo adversario. Partido equilibrado, equilibrado en cuanto a acciones, el mejor de todos, más clarito por parte de Vélez fue Centurión, mientras duró Centurión el cuadro tuvo oxígeno, y Barcelona sigue dependiendo de Díaz. Si Díaz no está bien abastecido y él elabora, crea hacia adelante, es imposible que el cuadro vaya a tener oportunidades de gol. Abogado, sin embargo Díaz no marcó mayor diferencia, Emanuel Martínez desorientado en este partido, algunos rendimientos individuales bajos en este Barcelona. Esteban Ávila, muy buenas noches. Esto se ve principalmente a la para, hay una falta quizás de trabajo todavía del Barcelona que vimos, o el equipo que vimos bien consolidado, antes de que pare todo el fútbol aquí a nivel clubes, ¿no? Gaby, compañeros, buenas noches a la audiencia también. La serie está abierta. La serie está abierta, las oportunidades están ahí vigentes, es mejor perder 2-1, 3-2 de visitante que perder 1-0, sí, pero la serie está abierta y Barcelona tiene vida. A ver, ¿qué sin sabor me dejó este partido? Yo pensé que el cambio clave, el ingreso clave que buscaba algo más de sorpresa, porque a Barcelona sí le costó sorprenderlo a Vélez en el segundo tiempo, iba a ser de Cortés en lugar de Oyola. Terminó entrando Oyola. Pensé que iba a ser Cortés el jugador que le iba a dar algo más de alguna variante ofensiva, un poco sorprendente. ¿Qué buscó gustos con Oyola? ¿Qué buscó gustos con Oyola? Creo que conservar la pelota y nada más. Y no lo logró, y no lo logró precisamente. Con Cortés habría tenido algo más de llegada, algo más de sorpresa. Vélez el primer tiempo sobre todo lo tuvo un centurión recuperando, distribuyendo, teniendo un encuentro bastante interesante. Creo que fue el mejor jugador del cuadro ganador. Y sobre todo el haber posicionado el gol en los primeros minutos del partido, le dejó a Barcelona un margen de maniobra que no lo supo aprovechar, aunque en el segundo tiempo creo que vimos un mejor Barcelona. Ahora, sobre el gol. Yo creo que en estos dos días, tanto ayer en el partido de Gremio con Liga como hoy con Barcelona y Vélez. Vamos a estar hablando de ese partido también. Sí, pero quiero relacionar las jugadas de gol en ambos partidos. Hay desconcentraciones, hay falta de atención. En el caso del partido de ayer, el gol llega cuando los jugadores dan por perdida una pelota que tenazmente un jugador de Gremio la alcanza a meter al campo y la distribuye para el centro, para habilitar a su compañero y conseguir el tanto. Hoy se desentienden en un lateral. Entonces, me parece que, ojo, ahí hay que ponerle un poquito atención. No sé si será producto de la falta de partidos o bien, pero hay dos goles que han sufrido equipos ecuatorianos claves, producto de desconcentraciones en estos dos encuentros. Así es, así es. Bueno, las desconcentraciones que suelen marcar también algunos de estos hechos, sobre todo en estos compromisos donde los detalles son importantísimos, ¿no? Compromisos de llave, ida y vuelta, detalles. Los detalles marcan si se pasa o no se pasa en este tipo de torneos. Y Ufredo Borbó, Ufredo Borbó, también mérito del rival que pudo tapar. Por ejemplo, tapó las bandas, lo taparon muy bien, sobre todo en el primer tiempo a Bayron Castillo. El mayor mérito es del rival o realmente a Barcelona le costó, pudo haber mostrado algo mejor. Muy buenas noches, Ufredo, ¿dónde está el güiro? ¿Dónde está el güiro? ¿Qué pasó? Ahí está, ahí está. Ahí está, escuche. ¿Dónde lo ha dejado botado este? Buenas noches a todos. Un rallador de queso era que llene un fredo. Claro, güey. Buenas noches a todos, mi querida Gaby, Esteban Ávila, Esteban André, Erbito, mi querido abogado Roberto Bonafón, y usted, mi querida Gaby, que pone la luz aquí enciende a la noche. Usted lo dijo que eran los últimos minutos, se tornaron así emocionantes. Pero hoy lo vi muy limitado a Barcelona, limitadísimo a Barcelona. Me disculpan, a veces hay que alabar a los equipos ecuatorianos, pero lo decía Esteban, lo de Liga, una pena ayer, no pudo ni siquiera empatar, lo de Barcelona, limitado, las variantes, nada, la paralización ha perjudicado. Pero, Ufredo, jugaba con uno de los mejores equipos del torneo argentino, por lo menos en los últimos meses, visita. Vea, el mérito de Vélez, hoy estuvieron en cancha, en cancha, siete jugadores de su cantera, siete jugadores de la cantera. Qué buena cantera, Vélez. Mientras tanto, Barcelona estuvo nacionalizado a los seis extranjeros que no ayudaron a nada. Puede ser que el torneo que se paralizó, los once días que estuvo en Río Janeiro guardado, el quito día, pudo haberlo perjudicado. Pero no se pueden olvidar de jugar al fútbol. No puede ser hoy. Se han olvidado. ¿O qué me quiere decir usted, Gaby? Lo que pasa es que a usted se le salió. ¿Qué palabra fue que se le salió? Igual, mira, que es relativo, ¿no? Porque León... ¿Qué palabra se te salió, Gaby, que dijiste emocionante, vibrante? Así, vibrante, que no fue. O sea, los últimos momentos, por ejemplo, o sea, por ejemplo, en la última jugada. Y eso me lo puede decir Roberto, Esteban, Dred, Esteban que estuviste en la cancha. Barcelona en la última jugada, tratando de hilvanar. ¡Tírenlo a la olla! ¡Tírenlo a la olla! Comienzan a hacer el chichecito que Díaz quemó. Lo peor es que está viendo que tiene jugadores que pueden ganar arriba. Así es, entonces. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo o no? Esteban Ávila, Esteban Andrés, ¿estás de acuerdo conmigo o no es lo que digo? Sí, sí, porque Vélez no defiende bien la pelota parada. Así es. Y el gol se produce por un regalo. O sea, Barcelona nunca sale. Pineda falla. Bayro Castillo falla. Piñatares falla. Quito Díaz falla. Y todo. La salida. Barcelona no tiene salida. O sea, no sé a qué está jugando Barcelona. Barcelona, perdóneme mi querido Fabián Busto, me puede decir que si el Manta le gana Melet y usted lo golea Macará, va a ganar la etapa. Pero con eso, chao, me tapo la cara. Perdóneme. Sí, además una semana bien complicada y agitada que tiene Barcelona. Perdóneme que sea duro, hinchada de Barcelona. Pero es la verdad. Así es, así es. En cuestión de una semana tiene que jugarse la clasificación a los cuartos de final de Copa Libertadores. Y además la pelea por la etapa este fin de semana. Así que, semana complicada, de mucha concentración para Barcelona. Vito Muñoz, quizás eso, pensar también en todo lo que tiene en el calendario. Pudo haber afectado un poco, mermado el rendimiento de los jugadores. O nada que ver con eso. Vito, muy buenas noches. Lo vemos con un... Ah, ¿de qué es? ¿Del Milan? Del Milan. Mira, es lindo. Este bus lo compré allá justamente en Milano. En diciembre del año 89. Cuando el Milan lograba el bicampeonato. Había sido ya bicampeón de Europa, de clubes. Luego de ganarle la segunda final con gol de Rijka al Benfica. Y se aprestaba para ir a la Intercontinental. Aquí a la Copa Intercontinental, a Tokio. A jugar con el Nacional de Medellín. Entonces, me gustó el buso. Tiene 32 años. Se lo regaló el comendatore Berlusconi, Vito. No, pues dígalo. Claro, pues sí, tiene sus contactos. Directo, eh. Bueno, fue. Y mira que está enterito, ¿no? Realmente, bueno, nunca ha negado que el Milan es la escuadra del cuore. Él. Bueno, yo... La verdad, le digo, desde que se lesionó Pedro Pablo Velasco, lo ponen a Bayron Castillo de lateral derecho, no tiene espaldas que le cubran, no se suelta con la seguridad que lo hacía antes. Y de la otra banda, pues, lo ponen a este muchacho, Leónel Quiñones, de cuarto volante. ¿Cuál es el objeto de, a esta altura, comenzar a querer descubrir el agua tibia? Cuando Barcelona tiene su línea de cuatro volantes, que ya la sabemos cuáles son. Y en cada partido que está perdiendo o está perdido o está sin conexión, lo mete a Oyola como que Oyola fuera el Oyola de hace diez años. Entonces, yo creo que hay una cuestión del técnico que está un poco como confundido, como que quiere probar y a la final no le sabe. Usted está queriendo decir que Oyola como que ya no tiene mucho que hacer ahí, en este dos mil veintiuno. No, 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 no. A ver, una cosa es meter a Oyola para defender un resultado. Claro, ya lo tiene ganando. Su retenencia, su retención de pelota, su liderazgo, es muy importante. Pero para lograr un resultado, un empate, un gol, se necesitan jugadores con mayor explosión de medio campo hacia adelante. La sorpresa de la que hablaba Esteban Ávila. Claro. Claro. Entonces, hace falta jugadores más jóvenes, más explosivos, que vayan a crear cortocircuitos en el área rival. Lo que pasa, Vito, perdóname que te interrumpa, Vito, o para sumar a lo que estás diciendo. Matías Oyola debe ser uno de los jugadores más técnicos que tiene el fútbol ecuatoriano. Pero no lo vas a meter a su edad a que defina. O sea, es que tiene el mejor trato con pelota. Correcto. Pero el trato de pelota es para mantener un resultado, no para que te vaya a crear alguna jugada al estilo de Ángel Díaz. No, claro. O quizás si sabes que tienes alguna ventaja, tal vez en pelota parada, pero tampoco Barcelona lograba generar. No es que Matías Oyola ya no sirva. Matías Oyola es importante, pero para determinado momento. Pero para otras circunstancias. Exacto. Se conformó con el 1-0, que tampoco es malo, no sé. Bueno. Tampoco Oyola quería conservar algo. Allá iba Esteban Ávila, perdonen que compañeros todos, no sé si quieren... Como usted dijo a Esteban Ávila, está abierto. O sea, ya dejando el resultado, porque me preguntó qué tal Barcelona, cómo jugó. Pero el resultado, el 1-0, deja abierta la llave. Si Barcelona gana 1-0 hay penales, y si Barcelona gana 2-0, clasifica. Igual, igual a mí, si me das a elegir, prefiero perder un 1-0. Vélez con Liga de Quito, se acuerdan, se lo ganó de contragolpe en Casablanca. Y Vélez tiene jugadores muy rápidos, los últimos tres de Vélez son rapidísimos. Entonces, si me da a entender a mí, necesitas tener un equilibrio, porque es un 2-0, ya ahí se parte mucho el resultado. Esteban, si Barcelona sube su producción, es ganable Vélez acá, en Guayaquil. Sí, no, 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 eso no puedo ni hablar. Lo que pasa es que Barcelona no se podía descuidar ahora en este partido, porque podía sufrir un contragolpe y un 1-0 es difícil. Bien, correcto, correcto. Vito Muñoz, como para ir terminando y redondeando, está abierta la llave, pero qué tiene que hacer Barcelona para que realmente siga bien abierta, ¿no? Porque tiene que trabajar esta semana, pero también tiene en el medio ese partido de Liga Pro importantísimo. Tendrá que mostrar otra cara, otro rostro, ya jugando en el Monumental, defendiendo su cancha, donde Barcelona ha sido fuerte este año de local, ¿no? Necesita un mínimo de tres goles para ganar a Macará y para ganar dos goles al equipo de Vélez siempre y cuando no reciba ningún gol. Es decir, mantener la valla invicta, un gol a Macará y mantener la valla invicta, dos goles a Vélez. No es tarea fácil para un equipo que en dos partidos apenas ha marcado un gol. Ahora, en un partido tendrá que marcar un gol y en otro dos. Hablemos de tres goles en dos partidos. Correcto. Cuando viene sumando apenas un gol en dos partidos. ¿Qué hay que hacer, abogado? ¿Qué tiene que hacer Barcelona? El partido de hoy gravitó, la clave del partido de hoy estuvo en Mancuello y estuvo en Cáceres. Ellos marcaron el compás del partido. Y Barcelona, el mediocampo, estuvo muy bajo. Molina y Piñatares, muy bajo. Molina me extrañó porque de él sale mucho. Se perdía la conexión entre líneas. En el momento que este cuadro amarillo levante el nivel, vayan contra Cáceres y el otro Mancuello, chao. Porque Vélez dependía de ellos. El que recuperaba pelota arriba es un gambeteador desconcertante que siempre necesita la distracción de los compañeros en Turión. Él necesita la distracción de los compañeros. Es un tipo muy hábil, muy técnico que ataca al espacio y juega cerca de Lucero. Ahora, los laterales de ellos no son tan profundos. Mejores son los de Barcelona. Los centrales, desatención. Ahí León descuidó en el remate de Lucero. Son desconcentraciones y Piñatares también. Los dos no saltan a tiempo. Y a Lucero lo dejan con total libertad. Eso van a corregir. Acá, ¿cómo va a ser el partido? Vélez se va a refugiar hacia una doble línea de cuatro. Y allí se necesita, ¿de qué? Del gambeteador. De ese jugador que tenga técnica, inspiración y que vaya contra esa doble línea de cuatro. Hoy los desequilibrantes laterales que tiene Barcelona no aparecieron. Por la poca posesión de pelota. Cuando usted tiene posesión de pelota, significa que le funcione el 5, el 8, el 10 por el eje. Y comienza, teniendo equilibrio con ellos, comienzan a lanzarse. No se descuidaron mucho las espaldas. Pineda sí se descuidó la espalda en el gol. Sí se descuidó. Por eso hay un reto de Damián Díaz para él. Y por el otro lado, Castillo, estuvo demasiado aguantado. Y Leonel no fue el jugador que nosotros esperábamos. Cuando usted juega con esas clases de jugadores, ellos siempre van a la descubierta. ¿A qué? A tirar diagonales a la espalda de los medios centros. De Mancuello y de Cáceres. Pero eso no ocurrió. Porque jugaron totalmente libres, no tenían presión. Díaz no marca. Garcés no marca. ¿Quiénes eran los encargados de quitarle la pelota a Centurión? Los medios centros. Los medios centros de Ecuador tenían que quitar la pelota a Centurión. Y le contrabilicé. Siete, siete quites de pelota a Centurión. Quites de pelota. No estoy diciendo abastecimiento, sino quites de pelota y de allí partían. Jugadores que se avivaron, como Brizuela, que tuvo un rebate formidable. La asistencia es de Mancuello. El otro jugador, Guidat, que hace el pase gol. Miren, los laterales ellos funcionaron en los momentos de la fórmula del éxito. Sin embargo, los nuestros no estuvieron retratados en la foto ofensiva. Pero mucho más mérito del argentino que nombras en hoy este, Roberto, el que quitó Centurión. Mucho mérito de él o no cree que mala entrega de los jugadores de Barcelona. En el primer episodio, poquito fue el dominio de Vélez. En el segundo tiempo, también fue dominio del Barcelona. Faltando 20 minutos, como que ambos se conformaron y como que sellaron bien. Dejemos ahí el score para ver qué ocurre en la segunda parte. Muchos terminaron agotados, atente. Y en Barcelona había muchos jugadores detenidos, parados. Un jugador cuando está parado es porque no quiere recibir el balón. Y eso el técnico tiene que corregir. Ahora, Barcelona en el segundo tiempo hizo una presión alta, atente. Hizo una presión en campo adversario, propuso el partido, lo fue a buscar. Sí, pero muchos jugadores cansados, se notó eso. Pese a que yo, León lo dijo en rueda de prensa posterior al partido. Que la para, al contrario, les venía bien porque venían con buen ritmo de competencia. Pero necesitaban descansar. Que venía bien el descanso. Así lo mencionó el jugador. Y bueno, pues igual tendrá que Barcelona recordar y recuperar ese nivel que había mostrado justamente antes de todo esto. De que pare todo esto en junio. Pensando rápidamente en la vuelta que será el próximo miércoles. Nos vamos a ir a un corte. Pero antes les recordamos que ahora vive sus octavos de final. De las mejores copas del continente como nunca. Porque en DirecTV el fútbol nunca termina. Termina uno, empieza el otro. Termina uno, empieza el otro. Y así es, disfruta todos los goles y jugadas de la Copa con Bebo, Libertadores y la Sudamericana en HD. No esperes más y contrata ya DirecTV. Hay un DirecTV para ti. Nos vamos a una pausa, pero ya volvemos. Porque hay que conversar también de ese partido de Liga Antegremio. ¿Estará abierta la llave o no? Está abierta. ¡No te duermas, JJ! Volvemos con más aquí en Esto es Fútbol. Y el día de ayer también pues el Liga tuvo que jugar su compromiso por octavos de final de la Copa Sudamericana ante Gremio. Un gremio que no venía muy bien y por ahí incluso a Liga se lo daba como a favorito, aprovechando Casablanca, aprovechando la altura. Un liga que, claro, tiene nuevo entrenador y había que ver qué mostraba. Sin embargo, termina cayendo uno por cero ante Gremio, mostrando algunas falencias y pone un poco a dudar de si este Liga es el que se necesita para seguir encarando este año. Me refiero a tanto a plantel. Bueno, entrenador recién llega, pero principalmente a plantel. Esteban Ávila, ¿qué es lo que pudiste ver de este compromiso? Arrancamos contigo como para ver qué te dejó en lo futbolístico, Liga, también tanto tiempo parado que ahora sí podemos ver a los equipos ya en competencia. Mientras ayer jugó el colista del Brasileirao, después de nueve fechas, son once, pero este equipo jugó solamente nueve. Hoy me refiero a Gremio, hoy Independiente jugó contra el segundo del Brasileirao, apenas superado por Palmeiras, Fragantino. Yo me quedo con lo que sucedió al final del encuentro y que más o menos a mí me está dando una guía de lo que puede estar pasando en Liga. Ojalá me equivoque. El señor Marini hablando de la falta de generosidad futbolística de Gremio. Vamos a ver si él resulta siendo generoso en Porto Alegre, jugando con Arce, jugando con Reasco, con Capro. Vamos a ver si resulta generoso. Eso quiero ver. ¿A qué le apuntas, Esteban? Quizás a que justamente esas variantes o contar con más jugadores es lo que necesita Liga. ¿Cómo está el tema del plantel? Porque hay como que se están apretando el cinturón en Liga y algunos empiezan a demandar que quizás faltan ciertos nombres para lo que falta. Se habla de que el Tinangulo puede llegar a Liga. No va a estar para el partido Copa Libertadores, si es que llegue en el caso. Que llegue a Liga, le falta un jugador que llegue en lugar de Martínez Borja. Martínez Borja fue un elemento importante en Liga. A Martínez Borja se lo juzga por los penales fallados, pero Martínez Borja, jugando de espaldas al arco, acarreando marca, fue uno de los jugadores más importantes del medio, no solamente para Liga Deportiva Universitaria y protagonista con goles importantes. ¿Quién lo va a reemplazar? Ya para Copa Sudamericana no alcanzó. Entonces, lo que vimos ayer de Liga Deportiva Universitaria en el rumbo internacional es más o menos lo que vamos a ver de este equipo, tanto en cuanto no recupere una situación económica que le permita tener planteles mejores reforzados a tono. Lo de Liga en el momento actual, en cuanto a plantel, es pobre. ¿Cuántos partidos completos ha jugado, estando ya el torneo casi a la mitad, habiendo ya pasado a Libertadores, estando de Sudamericana? ¿Cuántos partidos completos ha jugado, Capró? Lo de Liga es muy preocupante, me parece que lo de ayer, con un equipo que tenía jugadores sub-23, con un equipo con cinco o seis alternantes, con un equipo como gremio dirigido por un técnico como Escolari, me parece que ayer dejó una señal de alarma. No sé... Encima, así es, encima en cuanto... No, perdón. Yo creo que, por lo que vi un poco el partido, que estuve analizándolo, a ver, lógicamente que esto es un proceso, un cambio, un sistema de juego como venían esos jugadores a otro sistema. Sí, qué real que tuvieron tiempo de trabajo, pero tampoco tuvieron muchos partidos amistosos como para aceitar un poco más. La Supercopa, la Supercopa y un par más, me parece que tuvieron. Sí, por eso. Entonces, yo mirando un poco... Y la Supercopa no con este técnico, ojo, ¿eh? Claro. Claro, no, pues Marini no ha tenido partidos todavía de competencia, pruebas de fuego. Yo analizándolo y mirando, yo antes de traer un delantero en lugar de Borja, si viene Angulo, que para mí es un delantero que puede jugar de estructurar, Caprov también hay que darle más minutos, a lo mejor... ¿Pero qué pasa con él? ¿Por qué no juega? ¿Qué problemas tiene? Claro, por eso digo, capaz que la adaptación a la altura y todo eso, hay que ver ahí adentro qué sucede. Después, si a mí me da el ejercicio, traería un central. Un central en el lugar de... Ese es buen punto ese, porque lo de Guerra, lo de Caicedo, lo de Ordóñez. Ordóñez, Anderson Ordóñez ha jugado 40 partidos en los últimos cuatro años. Es decir, Ordóñez te ha jugado 10 partidos por temporada, por varios problemas físicos y lesiones sobre todo. Entonces, lo de Guerra, lo del punto de Caicedo, lo del mismo Ordóñez, no termina siendo garantía y es buen punto el que observa el ritmo. Claro, así es, Esteban, como que falta una rotación ahí, ¿no? Ya como mucho tiempo aplanados, como que han ido perdiendo también ese ritmo y ese entenderse, ¿no? La saga de Liga. Pero también, y hablábamos de plantel, Ufredo Borbón. Sí. También se hablaba de la posible salida de Jordi Alcibar, de Ezequiel Piovi. ¿Qué pasa con Liga? Es decir, como que están dejando irse y entonces... Piovi se va a quedar, porque ha llegado un acuerdo, el tema es por el costo, ¿no? Pero igual Liga va a hacer el esfuerzo. Por eso se quiere desprender, digo quiere, porque lo tiene que hacer, si quiere dinero, de Jordi Alcibar, para mantener a Ezequiel Piovi. El problema de Liga, para mí, es que los extranjeros se han venido con cartel. Todo el mundo, o sea, tú lo ves parado en la cancha, lo ves a Ezequiel Piovi, digo, buen jugador. Lo veo a Matías Zunino, que va, que viene y regresa. Claro, el Caproc no ha jugado nada, pero el resto, la falencia atrás, yo creo que la presencia de Arturo Mina, que lo andan buscando, debería ser la solución, ahí en Liga Deportiva Universitaria. El problema en concreto, creo que los jugadores extranjeros no han logrado aclimatarse para jugar en Liga de Quito. Eso nadie lo ha dicho. Jugar en Quito, a veces, los jugadores que se cuidan vienen ya mayorcito, ¿no es verdad? Aquí vino un señor ya, que se llama Martín Mandra, fue goleador en el Quito, vino ya de 33 años, se cuidó. No sé si hay un descuido físico, descuido personal de muchos jugadores que vienen y no terminan. Y Liga ha perdido, Liga ha invertido millones y millones de dólares. Bueno, pero la primera solución de este 2021 fue la salida de Repeto, eso fue la alternativa. Gabi, por costo, por costo-beneficio, por costo-beneficio, ojo la variante que estoy poniendo, por costo-beneficio, creo que Liga es el equipo más caro del país. Es porque es un equipo de un presupuesto altísimo, pero esos jugadores no rinden a la altura de esa inversión. Es lo que acabo de decir. Pareciera que sí. Abogado, sobre el partido, un único error también o desconcentración que termina capitalizando lo gremio, Jordi Alcibar, que termina fallando en esa. ¿Qué pasó con Liga? No, no fue Jordi, no va. O sea, eso es un córner mal ejecutado. Y usted los córner o tiene que tirarlos a la red o sáquenlo otra vez de la cancha. Pero un córner mal ejecutado que fabrica un contraataque. Alisson tenía un desierto de pasto para correr y pone la pelota a lo ancho para Jean-Pierre que todos decían la pelota se fue. Allí es que Jordi piensa, la pelota se va, se va, se va y la agarra Jean-Pierre en un pique fantástico y la mete en el área donde está Pereira para invocar. Es un gol de win a win, de banda a banda, que concluye un jugador que es un goleador de raza. ¿Cómo planteó Liga? Puso a Piovi delante de los dos centrales y los laterales, el Choclo Quintero, con Ayala bien abiertos, bien altos. ¿Cómo jugó Liga? Jugó bien. El planteo es bueno, originalmente el dibujo es bueno, lo que pasa es que en el camino se desordenan los muchachos. Arce por dentro, Zunino por dentro. Para darle espacio a las zonas liberadas por los costados, donde los laterales tienen que ir al ataque. Entonces en el área aparecían cinco o seis jugadores. ¿Qué le pasó a Liga? De que cuando lo atacaba el cuadro brasileño, el equipo estaba abierto, totalmente abierto. Usted para abrir al adversario tiene que abrirse. Y eso no tuvo cautela. ¿Por qué? Jordi jugó delante de tres jugadores que le hacían relevo. Lo conocen bien a él. Le hacían relevo, le hacían marca escalonada y no lo dejaban fluir. Entonces tenía que tomar el partido, la rienda con Kaprov. El ingreso a Kaprov le dio a Liga una oportunidad de gol, que la tuvo Julio. Julio remató y la sacaron de la raya. Kahneman, de la raya, que fue el mejor jugador del partido. De allí, el arquero tuvo dos salvadas, Gavarini, dos remates, dos impactos formidables. Pero Liga, ¿qué le ocurre a Liga? Que los muchachos tienen que acostumbrarse a jugar como carrileros, porque así parece que le di al entrenador los extremos por dentro, respaldando en creación. Y para tener más cerca el arco, para poder rematar tanto Arce, que tiene buen tiro, y Zunino, que tiene buen tiro. Cuando a Zunino lo ponen a marcar, pierden el tiempo. Arce lo ponen a marcar, se desentiende. Pero ellos por dentro son más peligrosos, más peligrosos que haciendo doblaje en marca. Ahora, cuando usted hace eso, necesita... ¿Por qué una cosa es ser extremo? El extremo tiene pausa, tiene cambio de ritmo, tiene remate y tiene casi gol. Un lateral, un lateral no tiene tanto cambio de ritmo. Un lateral lo que es pasar a velocidad y entregar la pelota al extremo, tener buen control del instrumento, pero los laterales casi no tienen cambio de ritmo. Y ahí hay que preguntarle al técnico, profe, ¿usted se va a apoyar en el choclo? El choclo pasa como lateral flecha y por el otro costado también, allá la pasa como lateral flecha, pero no tienen cambio de ritmo. Los que tienen cambio de ritmo son Billy Arce y Zunino. Entonces no hay que confundir lo que es un lateral y lo que es un extremo. Correcto. La pregunta va para el técnico. ¿Así va a jugar? Si va a jugar así, va la descubierta, porque el equipo necesita una posesión abrumadora de balón. El teléfono del señor. Acá que está. Sí, que le dan a esta hora. No moleste, Carlito. Claro, pues le dicen por acá que... Y ya que le envían. Sí, no, y a ver, Vito, no está por ahí, Vito. Como para que... ¿Por aquí estoy? Bien, es que no lo veía, no lo veía por acá, pero no, Vito. ¿Abiérta la llave o no? ¿Qué puede hacer Liga? Rápidamente, rápidamente, porque obviamente que el gremio va a sacar ventaja ya de su localía, jugando y quizás teniendo mucho más el balón, ¿no? También. A ver, primero comencemos hablando de que los dos equipos a los que derrotaron a los ecuatorianos más linajudos en Copa Libertadores de América, como son Liga, campeón de la Libertadores de Barcelona, dos veces finalistas, tanto gremio, en Quito, cinco juveniles. Bien. Hoy Vélez le hace lo mismo a Barcelona, le juega con cuatro o cinco jugadores jóvenes. Entonces estamos hablando de que seguramente para los partidos definitorios de vuelta, en el caso, por ejemplo, de Guayaquil, y Vélez va con todo su arsenal, y lo mismo va el cuadro del gremio de Porto Alegre, que a propósito regresó a una leyenda de la dirección técnica, Escolaria, que ganó un mundial con la selección de Brasil, que ganó todo con gremio. Bien. Estamos hablando de un técnico ducho, ¿no? Entonces se va a complicar Liga de Visitantes, se va a complicar el tema de Vélez, lo puede complicar a Barcelona jugando también de visitantes. Tienen que hacer realmente un cambio en la actitud, un cambio en el planteamiento, y lo más importante, un cambio en las alineaciones. Bien. No se puede mantener jugadores que no le funcionan, por el hecho de que... Pero a quién le dan, Vito. No, 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 Ufredo, Ufredo. Vito, pero a quién le das chance, a Liga o a Barcelona, a quién le das más chance, nada más. A los dos le doy chance. Sí, está abierto todavía. A Liga por último. Fue por la mínima, está abierto, está abierto, está abierto. Y, Ufredo, Ufredo, un ratito, un ratito, señores, un ratito que yo les tengo un notición, notición. Y es que en Pacificar bajaron la tasa del 16 al 14% para consumos diferidos con intereses y avances en efectivo. Ufredo, aprovecha ahorita de 16 a 14, pues menos intereses, más historias, una moto, ropa nueva y más. Deja que todo te interese, pacificar, historias, qué vivir, Banco del Pacífico. Muy bien, nos vamos a una pausa. Ya volvemos con más aquí en esto de fútbol. Ay, este bar que da de cabeza, da dolores de cabeza. No son el fútbol ecuatoriano, el bar explota en Sudamérica. Ya lo vamos a ver, a continuación. Volvemos con más en esto de fútbol. Hawkeye y Media Pro son aparentemente las únicas dos empresas habilitadas por FIFA para realizar toda la tecnología del bar en las diferentes competiciones. Ya estuvo en el ojo del huracán el bar este fin de semana con el clásico del astillero porque no funcionó en el medio del partido. Y se pide argumentos a esta empresa para saber qué es lo que pasó, las explicaciones. Pero, a ver, esto no es solo a nivel local. En Sudamérica también ocurre. Y es que el día de ayer hubo tremenda polémica porque en el Fluminense, Cerro Porteño, donde se termina imponiendo el equipo brasileño, el bar no se dio cuenta. Parece que no apareció ni en las cámaras el jugador que habilitaba para el gol, que lo terminan dando como inválido, en favor del Cerro Porteño. ¿Qué pasó, Esteban Ávila? ¿Qué es lo que ocurre? Pues el bar y ahora desancionados esos árbitros. Ah, y en Boca también hubo problema. Y hoy también, en el Barcelona, todo era cheque bar, chequeé en bar y no se vio nada. Penal, tarjeta roja. ¿Qué le pasaba a este, cómo es el árbitro que estuvo en el bar, este peruano Carrillo? Solamente cheque y bar, cheque y roja, cheque y nada. Esteban Ávila. Bueno, chequear, chequear tienen la opción. Eso no es ningún inconveniente. El inconveniente es que ya la máquina no vale, que es lo que al menos pasó acá. A ver, yo tengo que decirles una cosa. Cuando apareció la posibilidad del bar, a mí me pareció que era un gesto muy copiado de otros deportes, del rugby, del básquetbol, en fin. Y no me pareció precisamente una buena oportunidad, porque eliminaba el factor humano que es tan decisivo en el juego, más que en el deporte, en el juego. Pero poco a poco, y sobre todo recordemos cómo fue el Mundial de Rusia, donde la aplicación del bar fue impecable. Hubo un solo error en una jugada que debieron revisarle a Cristiano Ronaldo, en la cual tenían que expulsarlo a Cristiano Ronaldo, recuerdo. Pero el árbitro paraguayo, no recuerdo, creo que fue Aquino, no lo consideró. Entonces, el bar es una herramienta útil. El bar ha demostrado que efectivamente ayuda a cumplir con un precepto fundamental. En Europa. A cumplir justicia. La aplicación correcta del bar. En Europa. Funciona. Bueno, en Europa, mira, la empresa que está trabajando acá tuvo problemas en la Bundesliga, tuvo problemas en la FICAP. Ojo, entonces, cuando el bar se utiliza mal, se generan problemas. Y yo tengo una preocupación. Se está involucrando a la gente, al público, al aficionado, se le está queriendo vender la idea de que como el bar funciona mal, el bar no sirve. Y no son así las cosas. El bar funciona siendo bien aplicado. Pero para que sea bien aplicado, se necesita fundamentalmente capacitación de los jueces que lo manejan. Fundamentalmente, y también que las empresas no se equivoquen. Y acá, al menos acá en el Ecuador, lo de Hawkeye fue muy ruidoso. Ha habido explicaciones, yo no sé qué alcance tengan, pero en la equivocación técnica que ya corre por cuenta del proveedor, sí hay que tomarla. Entonces, el bar es una herramienta útil, fundamental para el desarrollo del juego, pero tiene que ser bien aplicada y tiene que ser bien manejada. Si no está bien manejada, como cualquier cosa que no se maneja bien, no funciona. Vito, pero pareciera que la tecnología también puede fallar. O sea, desconecta un cable, no funcionó el servidor, un poco lo que nos han dado en argumentos. Para esto, debe seguir imperando, el ojo humano debe seguir imperando cómo dirigen los jueces que están en la cancha, en el compromiso. ¿No? Y esto, la tecnología no hace que de repente se pongan un poco cómodos. Decir, bueno, ya confío en que está la tecnología y lo puedo resolver así. No deberíamos llegar a esas prácticas, ¿no, Vito? Me parece, pero también aprovecho la oportunidad que me da Gaby para reflexionar sobre la sanción al árbitro del partido, a don Luis Quirós. ¿Cuál es el mensaje que da esa sanción? Número uno, que Luis Quirós es el culpable de qué? ¿De qué es el culpable? ¿De que se haya dañado el bar? ¿No? ¿De que el hardware no haya funcionado? Tampoco. ¿Culpable de qué? Eso es lo que yo quisiera saber. Correcto, sí. Segundo, estamos buscando un chivo expiatorio porque él tiene razón. Así es. Quirós pintó mal. Quirós se equivoca, tenía que pitar el penal y no tenía que expulsarlo a Zapata. Sí hay errores de Quirós. No, pero no, pero es una jugada muy fina, Esteban. Es muy fina la jugada. Pero después, por ejemplo, la tarjeta amarilla a Zapata. Está bien. Después, a ver, la primera. Y la de Pineda, que levanta el brazo, que ahí donde es el bar se rompe. Era para amarilla para Pineda también. Pero después, en general, si juega a 70 minutos con un bar que está roto, o 60 minutos, ¿qué culpa le puede echar? Así es. Y segundo, dan un mensaje. Dan un mensaje. Y atención, Ecuador. Atención, 15 clubes de la Liga Pro. El mensaje que dan es muy claro. Aquí manda Tío Nacho. Y ahora pide y habla que en el partido ha habido mafia. Dale tres aquí vos. Aloha, alóha. Segundo, un mensaje muy claro. No se pueden equivocar a favor de Barcelona porque se equivocan a favor de Barcelona y tas, tas. Ni el tas te salga porque te dan tas, tas. Yo de Quiroz a pelo, ¿ah? Yo de Quiroz a pelo. Bueno, bien. Yo de Quiroz a pelo. Esto de aquí debe ser analizado internacionalmente por la Comisión de Arbitraje. Y dañan la imagen del mejor árbitro ecuatoriano. En otro país. Así que no es cuestión de decirle hoy tres fechas a Quiroz y yo me lavo las manos con jabón, que ahora es tan importante hacerlo. No. Y el tercer mensaje, que es todavía más profundo, árbitro que por allí se llegara a equivocar involuntariamente a favor de Barcelona. Tres fechas. Entiendan los mensajes. Claro, ya lo lanzan, ya lo lanzan por ahí. Entiendan los mensajes. Tío Nacho manda. Ese es el uno. Le tienen miedo a Tío Nacho. Segundo, árbitro que perjudica al equipo de Tío Nacho. Tas, tas. Tercero, árbitro que se equivoca involuntariamente a favor de Amarillo. Tas, tas. Pero a ver, que ellos no lo sancionaron a Tío Nacho. Bien. ¿Quién es Tío Nacho? Tío Nacho. La jefe no lo sancionaron. ¿Quién es Tío Nacho? Ahí es cuando yo respondo. Es una nueva marca de Vito. Bueno, bueno, bueno. Decía, un jefe mío, o eres o te haces. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí está entonces la opinión de Vito. Y bueno, pues lo único que se espera es que no, los árbitros que tampoco ustedes siempre confiamos únicamente de la tecnología. Es hasta ahí para ayudar en los momentos más extremos. El árbitro debe igual seguir haciendo bien su trabajo y desarrollándolo bien, como siempre lo hizo en la historia del fútbol. Bueno, nos vamos a una pausa. Ya volvemos con más aquí en Esto es Fútbol. ¿No hay garantías con el VAR aquí en el fútbol ecuatoriano? El VAR va a traer vendetas porque van a otro estadio y van a hacer lo mismo. Entonces dice, a mí me hicieron, yo también te hago. Aquí deben de traer jueces foráneos, jueces foráneos, señores. Y acá el fútbol ecuatoriano, los jueces nuestros tienen secuestrados. No, que solamente nacionales. ¿Cuál es la garantía? ¿Cuál es la garantía que ellos ofrecen? Deben de traer jueces foráneos que les vengan a enseñar a pintar. Punto final. Bueno, vamos a ver. Por ahí la recomendación, entonces. Leandro Vega, Leandro Vega, Guatemala. Y cambio de Pepa. El Tinangulo puede llegar a MLE, tío. Tío, llega a MLE. No, 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 no.